En el hospital de la ciudad de Achen, la situación que se vivió el día martes con un joven que intentó agredir junto a su familia a un médico, dejó expuesta una situación de riesgo constante en el que trabajan los profesionales fundamentalmente los fines de semana. Digamos, la situación más complicada se vive después de ciertos horarios. Después de las 4 de la tarde, que queda solamente el personal de guardia, durante el día somos muchos profesionales y empleados, entonces todo como un poco más controlado. Pero a partir de las 4 de la tarde hasta las 8 del día siguiente y los sábados, domingos y feriados, esto es un lugar donde somos muy pocos trabajando y muy desprotegidos. Acá no hay protección, acá se trata de hacer lo que se puede, está muy claro el nivel de violencia que se vive, no solamente en el hospital, se está viviendo en todo nivel, en escuelas, en cualquier tipo de institución, esto está pasando, pasó lo del caso del hospital de Viedma de ayer con la enfermera, digamos, esto es una moneda corriente que, bueno, obedece a toda una cuestión social que está viviendo nuestro país. ¿Cuánto influye el alcohol, las drogas quizás en estos comportamientos de estas personas que usted menciona que tienen un alto grado de violencia dentro de lo que es la guardia del hospital? Es altísimo la consulta y los pacientes que vienen con cualquier tipo de intoxicación, ya sea por drogas, por alcohol o por lo que fuere, es alto. Y todo eso hace que, bueno, este tipo de gente a la cual uno está expuesto sea violenta. Yo quiero aclarar que esta no es la primera vez que tenemos un episodio de violencia, acá ha habido enfermeras también que han sido amenazadas, hay médicos que han sido amenazados, y nosotros hace dos años que venimos pidiendo que la policía nos cubra a la noche para resguardar un poco estos episodios de violencia, para que controlen. En realidad, de todas las notas que hemos mandado, hemos tenido respuesta a la primera, donde nos contestaron que no había adicionales, y después no tuvimos más respuesta. ¿No tienen nunca personal de seguridad a la hora de trabajar en las enfermerías? Personal de seguridad sí, está a las 24 horas, pero solamente ellos pueden resguardar, digamos, la parte interna. Si hay un hecho de violencia, ellos no tienen esa postura para ponerse de firme y poder atajar a la gente. Si hablamos de una persona que podría llegar armada, por ejemplo. Sí, no, no tenés cobertura. De acá que llamamos a la policía... ¿Les ha pasado algún episodio de algún joven, bueno, violento, que haya llegado con algún tipo de arma, aunque sea una arma blanca? Sí, tenemos muchos episodios. La misma policía sabe, porque nosotros llamamos y ellos tardan a veces. Está bien, tienen que cubrir toda la localidad de Allen, pero me parece que ahora como que habría que tratar de conseguir para todos los días, no solamente el fin de semana. ¿El fin de semana aumenta la cantidad de casos de este tipo, de jóvenes que llegan intoxicados, con un grado de violencia elevado? No, ahora no hay diferencia. Puede ser día de semana, a cualquier hora, y bueno, sí, más los fines de semana, pero en cualquier momento lo encontrás. Por parte de nosotros podemos llegar a separar un episodio de esto, incluso tomándonos el riesgo que nos tomamos como cualquier otro personal de salud, uno, ¿cierto? Yo creo que la policía está cubierta ante la ley para actuar ante estos episodios. Nosotros, más que nada, en el hospital lo que hacemos es controlar la visita, controlar las habitaciones, ver quién entra, quién sale, todas esas cosas. Ya cuando una persona a ti viene una predisposición mala, vos sabés que es imposible hacerlo razonar, casi imposible. Algunos pueden ser que razonen, pero son muy pocos. Cuestiones de logística. Sí, sí, pero en cuestiones de que viene alguien violento, así no podemos actuar, no podemos tocar a la otra persona que viene violenta, solamente separar, en todo caso si podemos, y cerrar las puertas, que fue lo que se hizo en este caso, que nos rompieron los vidrios. Recién mencionaban que ha habido muchos casos en los que vienen armados. Ustedes tampoco pueden hacer nada ante eso, solamente exponerse físicamente a un riesgo muy elevado. Y tenemos una lapicera y un cuaderno nomás, así que no podemos hacer nada. Incluso la ley, no sé si nos van para antes.